... Bienvenidos y bienvenidas a un programa muy especial de resumen informativo, es el cuarto programa, nada menos y nada más que con la inauguración que tenemos detrás mío de la terminal de ómnibus de Jun, una concreción del gobierno departamental muy anhelada durante décadas y décadas en nuestra ciudad y se concreta en el marco de la celebración de los 100 años de Jun como pueblo. Vemos ahora cuando ingresan los ómnibus a la terminal, una instancia muy linda de inauguración y vamos a proponerle inmediatamente después la presencia nada más ni nada menos del presidente de la república en esta jornada donde se inauguraron mejoras en el hospital local y también les proponemos la nota que conseguíamos junto a otros colegas con el doctor Luis Lacalle Pau. ¡Gracias! 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 quimioterapia. Puede ser a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a cualquiera de la población de Jung. Entonces, ¿qué queremos en esos momentos? Queremos confort, que nos mimen, que nos cuiden, estar en un lugar limpio, protegido, ¿verdad? Con los mejores medios y calidad en el cuidado. Entonces, eso fue lo que hicimos, cerrar el ciclo de la vida. Y por eso, nuestro logo, que está allí, es una rueda de hierro, que significa el ciclo de la vida. Va a ser el logo de nuestra unidad. Se comunicó a la doctora Gabriela Píriz, que es nuestra referente, y de acuerdo totalmente con el logo de esta unidad de Jung. Sí, por suerte tuve la oportunidad de venir muy seguido, no solo al pueblo, sino a la campaña. Anda por acá algún amigo mío que me hizo conocer esta zona de muy chico. Como decía hace un rato, una zona muy progresista, una zona de mucho trabajo, de una fuerte vinculación entre el campo y la ciudad. Una sociedad muy solidaria y hay hitos importantísimos en esta comunidad que así lo demuestran. Y bueno, queríamos estar presentes no solo en el aniversario, sino acompañando la inauguración de algunas obras y algunos temas que son para el bien común. Sí, igual, por suerte el pueblo estaba en la calle, ¿no? Estaba a la vuelta, respetando la distancia, por suerte con Tapabocas, la gran mayoría de las personas. Y sí, nos va a quedar en la historia del país, nos va a quedar todas estas conmemoraciones, todos estos hechos a veces tristes y los otros en un momento que todavía creo que la humanidad no termina de dimensionar los efectos que nos va a generar, ya no solo en nuestra costumbre de vida, sino también en nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver. Ojalá que dimensionemos lo efímero, lo que es la vida, lo intenso que hay que vivirlo y que recuperemos muchas cosas humanas que a veces en la vorágine que estamos acostumbrados a vivir no nos dábamos cuenta. Le preguntábamos, la vacuna rusa, ¿hay expectativas? ¿Cómo se ha interpretado lo que ha sido este anuncio? Hay una, a ver, ansiedad controlada en el mundo y en Uruguay por tener una vacuna que cumpla con el fin exigido para nuestra salud, que es la del mundo, pero nosotros nos ocupamos de los uruguayos. Así que tanto la vacuna rusa como otros laboratorios que la están desarrollando, la vamos a tener presente. Una vez que entendamos que esa vacuna es eficaz, vamos a tratar de ser los primeros en la fila para obtener al menos 2 millones de dosis para poder vacunar a los uruguayos.